hoy os traemos cómo combinar un traje de raya diplomática hola mister daqui que tal hoy nos traes un business look perfecto para ir al despacho a trabajar importante una camisa blanca impoluta unos buenos gemelos elegantes un reloj vintage el pañuelo doblado straight fold ya sabéis unos tirantes para sujetar bien los pantalones una corbata elegante huir de las corbatas de brillos y hoy hemos utilizado una camisa collar tab ahora traje combinado para un perfecto date outfit o para cuando salgas de la oficina a tomar algo o quedes con alguien con un suéter de cuello alto un reloj formal o informal pero elegante unas botas chelsea y bueno esa chaqueta parece desnuda que nos vas a enseñar a colocar un pañuelo colorido ese pañuelo indica un poco la personalidad que tenemos si hoy estás arrasador ese es un buen pañuelo perfecto nos encanta la manera en la que lo estás doblando y yo creo que con esto perfecto para comerte el mundo nos vemos a continuación una combinación family day me encanta el blanco con esa chaqueta y este detalle del pañuelo es superior bueno bajo la chaqueta o un total white un look completo que nos estiliza y nos hace más altos los detalles del pantalón los sensores los botones laterales es más amor por el detalle amigo un reloj deportivo para ese look va fenomenal unos zapatos monstra y por supuesto nuestra actitud de querer pasarlo en grande con la familia a por ellos el mister de aquí al final un look casual friday hemos combinado nuestra chaqueta de traje de raya diplomática con una camisa azul una bonita corbata unos pantalones blancos por supuesto el detalle del pañuelo no puede faltar hemos elegido unos gemelos informales en este caso unas motos unas scooters preciosas también un reloj de acero que el viernes nos da ganas de cambiar un poquito y unos zapatos monstra yo creo que es un look perfecto para cualquier viernes y ahora sí nos vamos a por el fin de semana nos vemos no olvidéis darle like si os ha gustado y suscribiros al canal de mister de aquí ya elegancia 2.0 gracias